Madre mía, ¿cómo nos ha puesto la alfombra? Eh, ha pillado mi trampa ¿Cuál era tu trampa, cariño? Me había puesto papel firme en el vaso, para que se mojara Pobre papá Noel Escucha, escucha Pero hay que esperar a papi Sí, solo quiero ver cuál es el nombre Ay, la alfombra, ¿cómo me la ha puesto papá Noel? Con toda la puta Esto es una colonia Es una colonia, hijo Pero vienen los nombres Sí Pero la colonia es para ti Imagina ¿Dónde vas? Creo que es una colonia ¿Y eso? No tiene nombre Ese no es de nadie ¡No! Anda, que te ha puesto una anelada ¡Son pavos! Son pavos Son pavos ¿Por qué lo sabes? Tiene la misma forma, son pavos Pero si es que este año no has pedido nada, así que te habrá traído lo que quiere No son las pinzas del tendedero A ver A lo mejor ha cogido una Feliz Navidad, Alejandro Estos son pavos Estos son pavos Ay, madre, son pavos Ay, Dios mío ¿Qué es esto? A ver Esto para quién será ¿Tú qué crees? No lo sé Pero escucha, escucha 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 Vamos a por papá Que sí, que sí Que solo quiero ver los nombres He visto regalos En el árbol No, pero no lo he abierto Tiene la forma de pavos No han traído pavos Madre mía, hay 70.000 cajas Que no tiene el nombre Y a él solo le importan los pavos No, pero es que no tiene el nombre Y a Centeno parece que se abriga Centeno Abrimos las que no tienen nombre, mamá Ahora lo miramos Centeno, cómo nos ha dejado papá no ver el salón de arena Centeno, cuando lo veas vas a flipar La alfombra toda llena de tierra Ya ves Pinza del tendedero ¿Por qué? Pues no lo sé A lo mejor ha subido y no me doy cuenta Pero si estaba durmiendo ¿Cómo te vas a dar cuenta? Exactamente Por eso mismo te lo estoy diciendo Claro ¿Es el tendedero? Sí Centeno está procesando Procesando la información No, está procesando que tiene que levantarse Vamos Centeno Me quiero abrir los regalos ya, Alex En ti Es a las nueve, venga Que no, no era una colonia Pero es un reloj No fastidien ¿Me han hecho caso? A ver, enséñamelo Espera, espera Ando tan cerca Que si no, no enfoca A ver, enfoca Ahora Si ve cara No enfoca Toma Toma Que guay Anda Mira Mira ¿Qué será? Ostras A ti también Oye, son súper bonitos Me has dicho algo Es que no te escucho ¿No? Papá, que le toca abrir ¿Qué? ¿Estás con el plástico? Claro Eres como yo de pequeño Miraba la caja O sea No, papá igual Va de familia, hijo A ver ¿De qué color es? Ah, yo de eso no entiendo ¿Qué color es? ¿Qué color es? El de fuera Ah, azul ¡Bien! ¿Y eso qué significa? También Pero que son muchos Muchos pavos Vale, hijo Ah, era el número dos No, es el número uno Era el número uno ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo Se llamaba Sin palabras El sin palabras Hola Aquí Hola Dior Home Intense Hola A ver si con esta Tenemos más suerte No, no Desde luego que no, hijo A ver si con esto Tenemos más suerte Centeno Y se acabaron Nuestras visitas A Mediamark Ah, ah Que me estoy clavando El pico en la pierna ¿Cuál es, Centi? Enséñanos Me da el reflejo Y no lo veo Rumba I7 Pero este no friega, eh Para fregar ¿Qué te ha pasado? Para cola Mirad Estos eran los otros míos Creo que voy a quitar el modo cine Porque no se ve nada Ahora mejor Que si no, no enfoca Me raya mucho Estos eran los otros Además me preguntáis muchísimo Por ellos Cada vez que los comparto Entrenando Tanto por Instagram Como por aquí Y estoy muy contenta Con ellos Lo que pasa Que ya tienen Bastante tiempo ¿No? No sé cuántos No te veo, Centi Ponte aquí conmigo Tienen bastante Tienen bastante tiempo Como quizá Tres o cuatro años No Esos son Esos me los compré yo Cuando hicimos Para llevármelo en el avión A la obra de Canarias ¿Cuánto fue eso? ¿2016? ¿2017? No lo sé Pues entonces tienen más El caso es que Va muy bien ¿Vale? Relación calidad Precio Genial Lo que pasa que Los utilizamos Todos los días Todos Yo para llevármelos A entrenar También cuando Cuando camino En la cinta Por la mañana Cuando salgo a caminar Centeno se los pone Por la noche Para ver la tele Mientras yo duermo Porque sabéis que Yo me acuesto Mucho más temprano Y Centeno siempre apura Hasta más tarde Y bueno Pues al final Pues del desgaste Como cosa lógica Se empezaron a fallar Hace unas semanas Yo creo que es de algún Cable de estos Que al ajustármelos ¿Veis que Como que se cierran? No lo sé Van genial ¿Vale? Os los sigo recomendando Mucho Ahora probaré estos ¿Dónde están? Ven ti Que la verdad Que en cuanto a diseño Son mucho más chulos Me gustan un montón Y yo creo que Al no tener el cable Pues Es que esto es un punto débil En fin Que guays Oye ajustan un montón Ajustan más que estos Ajustan un montón Ajustan un montón Bueno Bueno pues nada Vamos a Ponerlos a cargar ¿Qué pasa que no te crees a la cabeza? Sí Se ha portado súper bien Papá Noel este año Porque mi otro regalo Está puesto en el trípode Estoy maravillada Solo le tengo que Pillar el rollo A la cámara Esto es una pasada Ahora los heredas tú Te dejaré estos también Vamos a preparar el desayuno Tengo un hambre Hoy quiero preparar Sabéis que estas últimas semanas Me ha dado fuerte Por los gofres Y las tortitas De calabaza Y ayer estuve asando calabaza Y estuve asando verdura En el horno Y hoy quiero hacer Una especie de bizcocho De calabaza Al microondas Con más o menos Los ingredientes Que vengo utilizando Para hacer las tortitas Y los gofres Con harina de avena Lo único que le pondré También harina de almendra Para que quede un poco más jugoso Lo voy a hacer al micro No al horno Porque si no No me da tiempo Y a ver como A ver como queda Tengo mucho hambre Bueno tengo preparados Todos los ingredientes Voy a poner el peso aquí Voy a utilizar Harina de avena Harina de almendra Levadura Esta proteína Es la natural Centeno Hijo Venga dale La natural 100% Real Weight Protein Es un Concentrado De proteína Vale Lo que pasa Que Está Únicamente Edulcorado Con Estebio Y Luego Que más Aquí tengo La calabaza Asada Un poquito De leche Semi Y tres huevos Entonces Lo primero Lo voy a hacer Cascar Los tres huevos A lo bestia A lo bestia Ahí Y Le voy a poner En principio Como voy a ajustar la receta Vale En principio Le voy a poner 100 De leche Y luego Si acaso Corrijo Con algo más Y 200 De calabaza Ahora lo puedo abrir Porque me pegan El trípode Ahora esto Centeno Si tuviéramos Batidora Habría que batirlo Pero no tengo Batidora Porque se nos ha Chascado Así que Amanubrio Con el tenedor Menos mal Que le dije A Centi Asa bien 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 La calabaza Que quede muy blandita Porque la voy a tener Que aplastar Con el tenedor Bueno He hecho lo que he podido Se ha quedado Iba a decir Algún grumillo Se han quedado Muchos grumillos Pero Ya solucionaremos Lo de la batidora Tendremos que ir a Mediamar Centeno Otra vez Por una batidora Vaya tela Os pongo aquí Estoy flipando Con el teléfono Pero es Estoy como niña Con zapatos nuevos Nunca mejor dicho A ver Que me centre 100 gramos De harina de avena Vale Evidentemente No me voy a comer Todo esto De una sentada Lo voy a hacer Para dos veces Y en principio Vamos a echarle 30 De almendra Bueno 25 Que me he debido Pasarme Que luego se me quede Muy seco Y 40 de proteína Vale Ahora le voy a poner Una pizquita De levadura Yo la levadura La verdad Que la he hecho Bastante a ojo No soy Nada recostera Vale Y ahora Pankin A ojo Generosa Yo con las especias Soy muy generosa Están en las últimas Y me da rabia Porque en amazon Son super caras Yo las compre En una tienda De alimentación americana Que hay en madrid En la zona de chueca Así que mira Tenemos que ir a media mar Y a la tienda De alimentación americana Pues de una punta A otra punta Y de cosas Tenemos que hacer Estos de vacaciones Tenti No sé si Echarle algo más De líquido Yo creo que no Está bastante bien Mira Yo creo que sí Del otro Está en su punto eso Está en su punto Voy a utilizar este Que es de silicona Es de la marca Leque Es de 15 centímetros De diámetro Se puede meter En el microondas En la cosera Y también obviamente Lleva un platito De porcelana Y en este He hecho un montón De tartas De queso yo Y la verdad Es que es súper práctico Porque queda muy altito Tanto la tarta de queso Como el bizcocho Así que nada Lo voy a verter todo aquí Lo voy a meter en el micro Voy a mirar la potencia De la receta Porque no me acuerdo Y creo que son unos 10 o 12 minutos Pero iré vigilando No vaya a ser Que esto se me desborde Lo voy a meter en el microondas Ya va a ser Por favor No vaya a ser No vaya a ser Dios No vaya a ser Yo voy a meter la tinta Yo voy a meter la tinta ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a abrirla sin que se dé cuenta Pero de quién es ese regalo De papá ¿Y por qué lo estás abriendo tú? ¿Por qué lo estás abriendo tú? Para avisarle que si le gusta o no le va a gustar Ahora me lo enseño Espera, no digas lo que es ¿Qué es? Made in China Made in China Pero ábrelo o enséñamelo, a ver ¿Qué es, Ale? No lo entiendes, hijo ¿Qué es? Un soplete ¿Qué es eso? Esto es para echar gasolina No estás bañando Centeno, ven aquí, ilumínanos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué has pedido a papá Noel? Papá, ¿qué es esto? Esto es un soplete ¿Qué es? Mira, si le falla lo de ser arquitecto Ya tiene otro oficio Se puede meter a soldador Es para echar gasolina Es para echar gasolina Pero eso me lo llevo, que me van a venir ¿Qué es esto? Pero esto es lo vuestro Sí, sí Esto es un taladro Centeno, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Me han traído a mí esta para lavar el coche La cara de Alex Mira Esto es así Pero eso para qué ¿Se conecta a la karcher? Esto se conecta a la karcher por aquí Y en vez de tener toda la lanza esa grande Que hay veces que no es manejable en alguna zona Pues tienen la pistola Y la pueden meter por abajo Por entre las ruedas Madre mía Centiful equip Madre de Dios Entre el casco ese con luces Y ahora la pistola ergonómica Y las boquillas Con boquillas y todo Está todo pensado Que era para transportarte tú O para llevarlo a mano El patín es para llevar la mochila Que me sujete porque ¿Qué quieres hacer? Que ya me han calomado a mí, ¿sabes? Que ya me han calomado a mí, ¿sabes? Gracias por ver el video. 8. Colorante rojo. Si la idea de comer insectos te parece repugnante, la mala noticia para ti es que probablemente ya los has comido sin darte cuenta miles de veces. Esto es porque uno de los colorantes más usados en la industria alimentaria es el carmín. Y como imaginarás, este colorante está hecho con insectos triturados. El insecto que se usa para hacer este colorante que le da a los alimentos una torpida rojiza se llama cochinilla. Qué rico, ¿eh? Me estoy poniendo malo. Vamos, me estoy comiendo cochinilla todos los días. No, hombre, todos los días no. Gracias. Pero tiene mucha proteína. Proteína. Ahora, ¿de qué hablan? Del surimi. Del surimi, que es de todo menos cangrejo. Llevamos media tarde viendo documentales de alimentos. Hemos visto cómo se procesa el salmón ahumado, muy interesante. Y ahora, como una especie de documental con 10 alimentos que creemos que son saludables y no lo son. O curiosidades sobre los alimentos. Está muy chulo, la verdad. Nada, son las 7 y 10. Voy a preparar la cena porque no he merenado y tengo bastante hambre. Tengo en la kosori unos bastones de boniatos y creo que me voy a hacer huevos con algo de verdura. Hice ayer unas zanahorias en bastones hechas también en la kosori que creo que me las voy a poner junto con los boniatos. Y luego de postre me tomaré un mousse de estos de proteína, de los de chocolate, porque hoy voy bastante fastidiada de proteína al comer cocido y no merendar. Así que nada, voy a ver si movilizo a estos del sofá. Os he dicho que iba a intentar hacer vídeos más breves y no lo he editado aún, pero con todos los vídeos que tengo en la memoria del teléfono me da la sensación de que de breve no va a tener nada. Pero bueno, espero vuestro feedback. Voy a cerrar el vídeo aquí. Ahora os dejo un clip con la cena. Y nada más, que gracias por verme, gracias por vernos y nos vemos en el próximo. Gracias por vernos.